... Podría renunciar y esperar, pero le posee un extraordinario instinto de supervivencia. Ninguno de sus antepasados lo había hecho antes. Correrá un enorme riesgo. Su desgracia le empujará a hacer un descubrimiento prodigioso. El primero mide un metro treinta y a cuatro patas por la sabana. No sabe a dónde va. Tiene que levantarse sobre sus patas traseras. Y entonces... Ve. Puede ver. Puede observar. Todos los días, Abilis se hace preguntas sobre los misterios de la naturaleza. Tiene una mente cada vez más despierta. Intenta entender. La piedra cortada corta la mano. La piedra cortada corta la mano. Si corta la mano, la piedra cortada puede cortar otras cosas. El clan ha regresado de las marismas con 100 kilos de carne, suficiente para comer durante varias semanas. Pero una piel demasiado dura protege la carne. Ni las manos ni los dientes pueden desgarrarla. Hay que encontrar alguna solución. La piedra cortada corta la mano. A nuestro joven inventor le gustaría intentarlo. Pero el clan está furioso. Toda esa comida ahí delante, sin embargo, inaccesible. Mientras se pelean, el joven Abilis pone en práctica la idea que tiene en la cabeza. Su idea y el objetivo. Si la piedra cortada corta la mano, también puede desgarrar al animal. Sin saberlo, el joven Abilis acaba de hacer un invento extraordinario. La herramienta. La sorpresa pronto se desvanece. La carne está ahí, no importa cómo. Y las favoritas de los más fuertes son las primeras en ser servidas. Abilis el viejo quiere entender lo que ha pasado. Quiere tener el poder de esta piedra para él. Tiene que abrirle el cocodrilo por su propia mano. Ya tiene el poder. Abilis el viejo siempre será el viejo y esta piedra es para él. El gran acontecimiento no es la utilización de una herramienta. El auténtico prodigio radica en la creación de la propia herramienta. A partir del momento en que Abilis inventa la herramienta para cortar la carne, empieza a alimentarse mejor. Gracias a las proteínas su cerebro se desarrolla y nuestro genio puede inventar otras herramientas. Gracias a ellas, conocerá otras estrategias para sobrevivir. Ergaster es más alto, camina más erguido. Consume menos energía y puede recorrer distancias mayores sin beber ni comer. Su cerebro sigue aumentando. No solo hará prodigiosos inventos sino que también descubrirá nuevas relaciones sociales, nuevos sentimientos. Las experiencias del viaje le proporcionarán una nueva percepción de sí mismo, de los demás y del mundo. Mientras unos van a cazar o a recolectar frutos, los demás deben servir a la comunidad. Erectus necesita muchas herramientas para las distintas tareas. Un bifaz para todo. Un percutor para partir los huesos. Y los cuchillos para poder degustar la médula. Así es como el trabajo llega en la vida de los hombres. Con sus obligaciones. Ha terminado la época en que solo se pensaba en el presente y en satisfacer las propias necesidades. Bienvenidos a los tiempos modernos. No se aprende a tallar piedras en un día. Aunque en el futuro de la vida diaria del ser humano las chispas serán útiles, hoy solo son una molestia. La técnica se va complicando a medida que aumenta la sofisticación de las herramientas. Y cada vez se necesita más tiempo para elaborarlas. Hace falta toda la mano de obra disponible. Y una mano de obra cualificada. La formación favorece los intercambios. Entre los hombres y las mujeres. Entre los viejos y los jóvenes. Para Erectus el joven llega la hora de adquirir nuevos conocimientos. Y durante toda su vida. Erectus el viejo ya no puede cazar pero sigue siendo un excelente tallador de piedras. Así que enseña a los demás. La transmisión de conocimientos ocupa un lugar importante en la vida del grupo. Y se forman las primeras escuelas. Al aire libre. En Asia, en Oriente Próximo, en Europa, en África. En todos los lugares donde se han instalado. Los seres humanos han seguido la misma evolución. Inventan, transmiten su saber y construyen poco a poco. Una nueva sociedad basada en la acumulación de conocimientos. Empiezan a diferenciarse según el clima y el medio. El color de la piel, el pelo o la forma de los ojos ya no son los mismos en todas partes. Pero son diferencias muy superficiales. El progreso está en marcha y todos los seres humanos se benefician de ello. El fuego apareció en nuestra vida y la mejoró considerablemente. Endureció las puntas de nuestras armas. Nos defendió de las bestias salvajes. Nos dio luz, calor y seguridad durante las largas noches oscuras. Su conquista fue difícil y llena de fracasos. Fueron necesarias miles de tentativas para llegar al concepto de que el fuego podía ser encendido, conservado y apagado por el hombre. Dertal y Sapiens no pueden reproducirse. Son demasiado distintos genéticamente. Su sangre nunca pudo mezclarse con la nuestra. No somos sus hijos de sangre, pero somos sus herederos. Nos han transmitido su cultura. Esa cultura, esas creencias heredadas desde los tiempos más remotos, serán plasmadas por Homo Sapiens junto con las suyas en las paredes de sus cavernas. Después de haber explorado la Tierra, inventa el arte y se lanza la conquista de un nuevo mundo. Un mundo que le proyecta gran velocidad hacia el futuro. El mundo de lo imaginario. Homo Sapiens, somos nosotros. Somos por lo tanto hoy los únicos representantes de la gran familia de los homínidos, anteriormente tan variada. La última especie de ser humano que habita el planeta. La Edad Antigua fue el periodo histórico comprendido entre alrededor del año 4000 a.C. y el año 476 d.C. Como todas las etapas en las que se ha dividido la historia humana, estas fechas han sido marcadas atendiendo algunos acontecimientos importantes. En este caso, el inicio se calcula a partir de la aparición de la Escritura, mientras que el final coincide con el fin del Imperio Romano de Occidente. Durante este periodo, la humanidad comenzó a organizarse, primero en ciudades-estado y después en imperios. Pasó, así, de una estructura nómada a crear las primeras civilizaciones de la historia. Entre las más destacadas de este periodo se encuentran la establecida en Mesopotamia, la Egipcia, la Griega, la Romana o la Maya. Los acontecimientos acaecidos durante la Edad Antigua, la más duradera en la historia, son innumerables. Entre los más destacados se encuentran la aparición del primer alfabeto escrito, la plasmación de las primeras leyes, la fundación de Roma, el nacimiento de Cristo y, finalmente, la desaparición del Imperio Romano de Occidente. La Edad Antigua o simplemente Antigüedad fue el periodo de la historia en la que aparecieron las primeras sociedades del mundo. Dentro de la división que se ha establecido, esta etapa siguió a la prehistoria. El hito que marcó el cambio de Edad Histórica fue la invención de la Escritura, alrededor del año 4000 a.C. En sus inicios, las sociedades primitivas humanas comenzaron a asentarse en zonas propicias. Así, dejaron de ser nómadas y buscaron terrenos fértiles y ricos para asentarse. De esta manera aparecieron las primeras poblaciones. Esos primeros y pequeños asentamientos fueron evolucionando con el tiempo. Pronto, las que consiguieron prosperar empezaron a hacerse más grandes. La aparición de la Escritura La invención de la Escritura se ha considerado como el hito que marcó la entrada en la Edad Antigua. Los sumerios empezaron a escribir hacia el año 3500 a.C. y otras civilizaciones crearon sus propios sistemas de signos para transmitir conocimientos. Política La primera forma de organización política y territorial fueron las ciudades-estado. Estas poblaciones, de tamaño variado pero más grande que los simples asentamientos anteriores, lograron un desarrollo bastante elevado Eso los convirtió en centros de poder político. Como modo de defensa solían levantar muros rodeándolas y eran defendidas por la fuerza ante los conquistadores. Se trataba de sociedades muy militarizadas y las guerras entre los pueblos eran continuas. Durante la Edad Antigua, la forma de gobierno más habitual era la monarquía. Sin embargo, buena parte del poder real recaía en el clero. Las religiones eran muchas, pero solían servir de legitimación para los reyes. Tan solo en algunos lugares y de manera bastante breve aparecieron otros sistemas de gobierno. Los más conocidos, la República, en Roma por ejemplo, o la Democracia, en la Antigua Grecia. Lo más novedoso durante la Edad Antigua no fue la promulgación de leyes. Ya anteriormente habían existido normas para regular las relaciones humanas. La innovación fue que quedaron plasmadas por escrito, dándoles una mayor oficialidad y una pretensión de durabilidad. El ejemplo más famoso es el Código de Amurabí, considerado el primer convenio de leyes escritas del mundo. Economía El crecimiento de los asentamientos humanos obligó a establecer unas actividades económicas que pudieran generar los recursos necesarios para su mantenimiento. Esa importancia de la agricultura tuvo un efecto secundario. La posesión de tierras comenzó a ser un símbolo de riqueza. El comercio, aún con la dificultad que suponían las grandes distancias, se centraba en el intercambio de materias primas. Aunque también comenzaron a realizar trueques con productos manufacturados. Religión En líneas generales, las religiones más importantes durante la Edad Antigua eran politeístas. Esto significa que creían en la existencia de más de un dios. Sin embargo, fue durante este periodo cuando aparecieron dos de las más importantes religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo. Se considera que la cultura durante la Edad Antigua es heredera directa de las anteriores tribus nómadas. Su vida estaba regulada por reglas y jerarquías y los incumplimientos eran castigados con dureza. Durante este periodo, no obstante, la situación evolucionó enormemente. En la llamada Antigüedad Clásica, vivieron el nacimiento de la filosofía, que se centraba en la búsqueda del conocimiento. Esto acabó afectando a muchos aspectos culturales, religiosos y políticos. En cuanto al arte, la mayoría de las manifestaciones tenían una fuerte carga religiosa. Cada civilización plasmó su mitología en su literatura, escultura, arquitectura o pintura. De estos siglos provienen algunos de los estilos artísticos más conocidos hoy en día, como el egipcio, el griego o el romano. Los sumerios desarrollaron su escritura alrededor del año 3.500 a.C. Los historiadores señalan que sobre el año 3.000 a.C. aparecieron unas escuelas llamadas Casas de las Tablillas, en las que se enseñaba a escribir a las familias ricas. Al principio solo se escribía para dejar reflejados hechos administrativos, comerciales o religiosos. Sin embargo, sobre el 2.700 a.C. ya se escribía literatura con temática variada. Unificación de Egipto Durante el llamado Período Arcaico, desde el 3.100 a.C. al 2.750 a.C. aproximadamente, se produjo un hecho que marcó la aparición de otras de las grandes civilizaciones de la Edad Antigua, la de Egipto. Alrededor del año 3.100 a.C. el rey del Alto Egipto conquistó el Bajo Egipto, dando lugar a la civilización que levantó las pirámides. Fundación de la ciudad de Roma Numerosas leyendas relatan la fundación de la capital del que sería uno de los imperios más importantes de la historia. Roma No es posible conocer la fecha real, pero los expertos la sitúan entre el 758 a.C. y el 728 a.C. El crecimiento de esta ciudad, la conquista del Lazio I, del resto de Italia después, y de buena parte de Europa, son acontecimientos que marcaron toda la historia occidental y del mundo. Atenas, Corinto, Esparta y Tebas, ciudades-estado. Si Roma fue la capital del imperio que dominó Europa durante siglos, Grecia fue su máxima influencia artística, filosófica y religiosa. Durante la edad antigua, cuando Atenas, Esparta, Tebas o Corinto se convirtieron en importantes ciudades-estado, desde ese momento se convirtieron en la cuna de la cultura europea. También fueron el lugar desde donde partió uno de los más importantes conquistadores de la historia, Alejandro Magno. En muy pocos años logró que su imperio alcanzara hasta la India y solo su mente frenó su ascensión. Fundación de Constantinopla y división del Imperio Romano En el año 330 se fundó la ciudad de Constantinopla, también conocida como Bizancio y actualmente como Estambul. Esta ciudad, tan solo 65 años después, se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente después de que el imperio se dividiera en dos. Aunque la edad antigua terminó en ese momento, los bizantinos se consideraron siempre continuadores del Imperio Romano, por lo que los historiadores afirman que, en Oriente, la situación no fue de ruptura, sino más continuista. Caída del Imperio Romano de Occidente Tras décadas de problemas internos, descomposición política y presión de los llamados pueblos bárbaros, el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476 después de Cristo. Con este hecho, la edad antigua daba paso a la Edad Media. Curiosamente, la caída de Constantinopla, heredera del Imperio Romano de Oriente, sería el hito que marcaría el final de la Edad Media. Civilizaciones principales Mesopotamia Mesopotamia es el nombre de una región situada en el Oriente Medio. Su nombre significa entre dos ríos, ya que está situada entre el Tigris y el Éufrates. Esa región fue la cuna de las primeras civilizaciones humanas, favorecidas por la fertilidad de las tierras bañadas por esas aguas. Según los historiadores, las primeras ciudades fueron construidas por grupos de nómadas. Poco a poco, fueron ampliando las áreas urbanas. Fue un sistema monárquico, con unos estratos sociales bastante rígidos, un ejército, una religión y un idioma propio. Además, crearon una casta sacerdotal casi más poderosa que los propios monarcas. En lo económico, se distinguieron por su dominio de la agricultura, base de su alimentación y de su comercio. Los habitantes de esta zona usaban la escritura para apuntar sus transacciones comerciales, relatar las guerras en las que participaban y contar las costumbres de los pueblos ojuzgados. Persia. Al oeste del río Tigris, en una zona que mezclaba desiertos, estepas, cordilleras y mesetas, apareció el Imperio Persa. Fue una civilización totalmente patriarcal, con el hombre a la cabeza de cada grupo creado. Tuvieron fama de ser excelentes ganaderos, ya que le daba mucha importancia a la cría de todo tipo de animales. No solo tenían rebaños de vacas, sino que sus caballos y perros gozaron de gran fama. También eran grandes guerreros y sus enemigos temían su ferocidad. El conflicto más conocido en el que participaron los enfrentó a los griegos, las guerras médicas. En lo religioso, como tantas otras civilizaciones durante la Edad Antigua, los persas eran politeístas. Quizás lo que diferenciaba sus creencias de otras es que adoraban a los dioses entriadas. Egipto, una de las civilizaciones que ha legado más monumentos a la humanidad, ha sido la egipcia. Aún hoy se pueden contemplar sus pirámides, templos u obeliscos que, aparte de su belleza, son una fuente de información para todos los historiadores. Tal y como era costumbre, esta civilización surgió a la orilla de un río, el Nil. Sus habitantes aprendieron a aprovechar el beneficio de sus aguas, haciendo plantaciones y diseñando un sistema hidráulico que llevara el preciado líquido a toda la población. A pesar de las grandes extensiones de desierto, lograron una economía estable. Egipto estaba gobernado por un faraón. Este monarca era considerado como un dios, siguiendo la habitual maniobra de legitimar el poder político con la religión. Aparte, los habitantes también adoraban a un amplio panteón de dioses. Una de sus características fue su visión de la muerte. Pensaban que los muertos llegaban al inframundo, donde iban a seguir otra fase de su existencia. Para que esta segunda vida fuera próspera, enterraban a sus difuntos con toda clase de riquezas. Grecia Grecia está considerada como la cuna de la cultura occidental. Esta cultura, también llamada helenista, desarrolló una filosofía, un arte y unas instituciones políticas que son una de las principales influencias en la mayor parte del mundo occidental. Es allí, por ejemplo, donde empezó a usarse el término democracia, concretamente en Atenas. En un principio, Grecia estuvo constituida por ciudades-estado independientes. Solo se unían para defender el territorio ante ataques exteriores. La aparición de Alejandro Magno fue el momento de más extensión territorial y de unión política. El joven conquistador logró, en muy pocos años, expandir sus fronteras hasta la India. Su ejército parecía invencible y la economía y arte del país alcanzó niveles excepcionales. Solo la muerte de Alejandro, con solo 32 años, detuvo su avance. Roma en su momento álgido, el Imperio Romano llegó a ocupar casi 6 millones de kilómetros cuadrados, uno de los más extensos de la historia. Su duración temporal fue muy amplia, desde el 27 a.C. hasta el 476 d.C. Sin embargo, la importancia de Roma trasciende a estos simples datos. Los historiadores coinciden que sin el Imperio Romano, la civilización occidental sería muy diferente, desde la política hasta la economía y la sociedad, provienen en buena parte de su legado. De esta forma, sus conceptos jurídicos e institucionales han llegado hasta hoy. El derecho romano, el Senado, las provincias o el municipio son conceptos creados en esa época. Lo mismo ocurre con el arte y la cultura. Muchas carreteras europeas siguen siendo los caminos trazados por los romanos hace ya varios siglos. Tampoco se puede dejar de lado la importancia de su idioma. El latín es la raíz de varios idiomas en Europa y gracias al castellano, también en Latinoamérica. Sin embargo, la creación del Imperio no fue más que una historia de asimilación cultural. Los romanos fueron asimilando parte de la cultura de los lugares que conquistaban. Su principal influencia fue la Grecia clásica, pero también aprovecharon aportaciones de otros lugares. China. Mientras todas las civilizaciones nombradas aparecían en Medio Oriente y Europa, en Asia florecía el Imperio más extenso, el Chino. Con más de 4.000 años de historia, China construyó infraestructuras impresionantes, como diques y la más conocida, la Gran Muralla. Su origen se situó cerca de los ríos amarillo y azul y la fertilidad de esas tierras le aportó una rápida prosperidad y le dio la oportunidad de extenderse. A pesar del vasto tamaño de ese territorio, los gobernantes chinos lograron unificarlo y crear un imperio más poderoso que sus equivalentes occidentales. Aunque muchas de sus aportaciones no llegaron a Europa o lo hicieron mucho después, se les consideran los inventores del papel, la tinta, la pólvora y muchos otros productos. Mayas También en Sudamérica aparecieron grandes civilizaciones durante la Edad Antigua. Una de las más destacadas fue la Maya, que alcanzó un nivel de evolución a todos los niveles mayor que el resto de las culturas precolombinas. Los Mayas habitaron un territorio muy amplio. abarcaba desde la península del Yucatán, México, las tierras altas del actual Guatemala y la selva tropical situada entre esos dos puntos. Aunque el Imperio Maya sobrevivió a la Edad Antigua, durante esa época estaba pasando por el periodo denominado Formativo o Preclásico. Este había comenzado entre los años 2000 y 1500 antes de Cristo y finalizó en el 300 después de Cristo. Su origen se localizó en el Yucatán, recogiendo influencias de los Olmecas, sus primeros asentamientos fueron construidos con barro, incluidos los templos religiosos. Basaron parte de su economía en la agricultura, aunque también practicaron la pesca y la recolección de frutas. La historiografía considera que el final de la Edad Antigua se produjo cuando el Imperio Romano de Occidente cayó bajo el empuje de los bárbaros y por sus propios problemas. Este final se produjo en el año 476 después de Cristo, aunque hay que señalar que el Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453. No obstante, algunas corrientes de historiadores señalan que ese fin de la Edad Antigua solo es válido para la civilización occidental. Según sostienen estos expertos, otras zonas deben considerar fechas diferentes, ya que algunos imperios se mantuvieron con las mismas características hasta mucho después. La media es el periodo comprendido entre el final de la antigüedad y la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo y alcanza hasta el comienzo de la Edad Moderna con la caída de Constantinopla en 1453. Por lo tanto, se ubica entre el siglo V al XV. La sociedad de la Edad Media estaba formada por tres grupos sociales la nobleza, el clero y el campesinado. La nobleza estaba constituida mayoritariamente por los dueños de las tierras. Dentro de la nobleza había diferentes rangos. Los más importantes eran los magnates, los nobles y los caballeros. Dentro del clero estaba el alto clero conformado por cardenales y obispos, el clero medio conformado por ábades y abadesas y el clero bajo conformado por curas, frailes y mongues. El campesinado eran los menos privilegiados y constituían la mayor parte de la población. El teocentrismo es una corriente de pensamiento que supone que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas, fuera corriente de pensamiento imperante en Edad Media. En el teocentrismo se filumbran dos etapas, la de los siglos V hasta el V, etapa incluida por la patrística cristiana y la herencia clásica donde se transmite el cristianismo de los padres de la iglesia. Se dan los dos más cristianos, su defensa ante otras religiones y a la iniciación a la humanidad en la verdad de Cristo, la única posible. En este periodo se destaca San Agustín y la que transcurre desde el siglo V al XV que con ese pensamiento cristiano culmina en la escolástica, corriente teológico filosófica dominante del pensamiento medieval. Se basó en la coordinación entre fe y razón que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. El hombre medieval alcanza a entender que la razón ayuda a la fe para creer y que la fe expande los límites de la razón humana. Existe una sola verdad revelada por Dios que puede ser alcanzada por la razón humana. Entiende para que puedas creer, cree para que puedas entender. San Agustín es un santo, padre y doctor de la iglesia católica. El doctor de la gracia fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. La filosofía entera de San Agustín es una filosofía educativa. dudar y resolver las dudas iluminar la fe con la razón y la razón con la fe haciendo hablar al que San Agustín llama el maestro interior es decir la verdad misma que es Dios. Es ya un proceso de formación humana y por lo tanto de educación en el significado más amplio y profundo del término. En la educación en este sentido el verdadero y único maestro es la verdad o sea Dios en la persona de su verbo es decir de Cristo. Santo Tomás es considerado el patrón de las escuelas católicas y de la educación. Señaló las cualidades del maestro cristiano y la prioridad de la dimensión psicológica de la enseñanza y la participación del educando de su formación. Santo Tomás considera la educación moral como obra esencialmente disciplinadora de las disposiciones prácticas. La educación en la edad media se puede clasificar en dos periodos el primero de ellos que se ubica entre el siglo V y XI conocido como educación de la formación total. Y el segundo periodo se desarrolló entre el siglo XI y el XIV y se reconoce como educación en el apogeo del feudalismo. La educación de la formación feudal comienza con las invasiones bárbaras en Occidente y la concentración de la propiedad en manos de los señores feudales. cuando la iglesia modesta y pobre se convierte en iglesia poderosa económica y socialmente. Administró con poder y mantuvo hegemonía política, ideológica y cultural. con la destrucción del imperio romano por los bárbaros comenzó la destrucción de la cultura grecorromana y su educación. Los bárbaros sustituían la educación clásica por la educación de Herrera. Carlos Magno fue el primero que con el impulso que dio a la cultura y a la educación combinó lo clásico y volvió a la educación grecorromana entonces abandonada. Lo cristiano satisfizo la importancia que la iglesia alcanzó e incorporó el principio guerrero de los bárbaros. Carlos Magno quiso reorganizar el sistema educativo y su legislación asumiendo la formación profesional del sacerdocio de los monjes y del pueblo haciendo obligatorio el envío de los hijos a la escuela. De la educación clásica a la educación cristiana Cuando las invasiones bárbaras se agotaron la iglesia mantuvo una preocupación permanente para que su clero supiera al menos las primeras letras. La educación cristiana traía consigo nuevos valores hasta entonces poco conocidos La seriedad con que sus representantes seguían su cristianismo El esfuerzo por hacer comprensibles sus principios y hacerlos compatibles con la vida cotidiana El uso del método catequético La creación de escuelas catecúmenas y catequistas La igualdad de oportunidad educativa para toda clase social todo género y toda edad y la continua preocupación por hacer teoría de la educación cristiana Las escuelas que fundó la iglesia surgieron las escuelas religiosas las episcopales en las ciudades y las monásticas o cenobitas en el campo La educación episcopal era dirigida por el clero secular y se impartía a los miembros de la iglesia que decidían ingresar al sacerdocio Los cenobitas rechazaron por lo general la cultura clásica La educación era para toda persona y fue atendida por el clero regular Su objetivo principal era la prefección cristiana que pedía orden, comunidad, liturgia y penitencia Los monasterios tenían escuelas internas para niños cuyos padres los consagraban a Dios y los mantenían en monasterio durante toda su vida y para novicios niños que estaban a punto de ser aceptados como monjes también había escuelas externas para el resto de los niños que querían educarse Una de las contribuciones más significativas de estas escuelas fue el aparecimiento del cuadribio el que se debía enseñar alimética música geometría y astronomía El trivium que debería ser enseñado en el siguiente orden gramática dialéctica y retórica El trivium era la lecuencia y el cuadribium la filosofía Con el ascenso y consolidación del feudalismo se consolidaron estratos sociales se dio la conquista de nuevos territorios el desarrollo demográfico y el sublimiento de la caballería Educación gremial se constituye a finales de la edad media era una educación dirigida a los hijos de agremiados con orientación industrial y comercial aquí se educaba para el oficio a través de la práctica Educación caballeresca Su objetivo era criar caballeros expertos en las armas que protegieran a los débiles fieles a Dios y a la iglesia a su señor y a su dama virtuosos y sin miedos El caballero debía tener siete perfecciones que eran cabalcar versificar jugar a deberes luchar tirar al arco cazar y nadar Los periodos de la educación caballeresca se definen de la siguiente manera de los siete hasta los trece años el niño pasaba a la gutela de un caballero educación cortesana el segundo de los catorce hasta los veinte en este periodo se hace escudero y el último el tercero a los veintiún años se ordenaba caballero Esto casi no se sabe pero la educación pública gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia antes no existía La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación En Atenas clásica por ejemplo no había escuelas Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión conversación y experimentación libre La instrucción obligatoria era cosa de esclavos Por otro lado la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados Había clases obligatorias fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento Antiguamente la educación estaba en manos de la iglesia católica por lo menos en el mundo cristiano occidental y fue recién recién en el siglo XVIII en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado seguramente lo escucharon en el colegio en donde se creó el concepto de educación pública gratuita y obligatoria La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia los monarcas incluyeron algunos principios de la ilustración para satisfacer al pueblo pero manteniendo el régimen absolutista La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas Su estructura heredera del modelo espartano fomentaba la disciplina la obediencia y el régimen autoritario ¿Qué buscaban estos despotas ilustrados? Un pueblo dócil obediente y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo Por ejemplo Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo Diderot uno de los más famosos estuvo allí para armar este paquete ¿Sí? formador no de ciudadanos sino que de obedientes súbditos de estos estados Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido y en pocos años educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse Con el paso del tiempo el modelo se expandió a nivel internacional Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos elevando la bandera de la igualdad cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases ese es el origen de la educación pública fíjense ustedes que Napoleón un poco posterior y enemigo jurado de todos estos después hizo lo mismo él lo decía con todas sus letras yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses ¿se entiende? él lo tiene claro y eso opera se sepa o no se sepa hasta el día de hoy la escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial por lo tanto busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible aplicando fórmulas científicas y leyes generales la escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones ¿dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿cómo educamos en que aprendan a leer? ¿cómo creamos obreros inteligentes? la educación sigue siendo lo mismo una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad la escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial no es de extrañar que los primeros estados con el sistema porusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo el modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela la educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto por lo tanto requería una serie de pasos determinados en un orden específico separando a los niños por generaciones en grados escolares y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos contenidos que asegurarían el éxito pensados minuciosamente por un experto digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan porque alguien ha determinado así en una edad determinada pero la educación no la preparan los biólogos y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que lo preparan son administrativos son gente que no hace clases en esta cadena una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad ni a las personas en profundidad un docente por año por materia cada 30 o 40 alumnos llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico la educación como la estamos viendo hoy es administrativa hay alumnos que llegan profesores que hacen clase alumnos que se van profesores que se van y al día siguiente se repite el ciclo un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice usted tiene que enseñar esto 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 y de esta forma porque hay que repetirse a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo porque evidentemente si tengo 30 niños no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo este sistema de cadena de montaje que nace con el taylorismo fue aplicado tanto en la industria la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de occidente hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo incluso el recreo termina con un timbre anónimo no humano que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila generalmente menor a mayor durante los últimos siglos hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas priorizando el cumplimiento de las reglas el control social la escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes consumistas y eficaces donde poco a poco las personas se convierten en números calificaciones y estadísticas las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos porque van más allá de los maestros directivos o inspectores escolares están considerados grupos homogéneos con contenidos homogéneos que tienen que resultar obtener resultados parejos que todos tenemos que saber lo mismo a pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales porque la escuela intruye es un centro de intrucción y es lo que hace el que no aprende se queda esa es la realidad esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues las empresas que dominan los sistemas de producción económico de comunicación etcétera y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario porque no dispondrán de los títulos para hacer esto el sistema y los estados no les preocupa eso honestamente no les preocupa el ser humano como persona como individuo y en esos términos toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida la realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela los test estandarizados la división de edades las clases obligatorias las currículas desvinculadas de la realidad el sistema de calificaciones las presiones sobre los maestros y niños el sistema de premios y castigos los horarios estrictos el encierro y la separación de la comunidad la estructura verticalista todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI la escuela está cerrada al mundo exterior te explicaba el título de mi libro del mapa escolar al territorio educativo para indicar esa fábula del cartógrafo que cuenta Borges que empieza a ser un mapa de un territorio determinado y se entusiasma de hacerlo lo más perfecto posible el territorio el mapa termina reemplazando el territorio entonces hoy día la escuela se enclaustró se metió dentro del mapa que es lo que enseña verdades que están en el mapa no en el territorio la escuela no es sinónimo de educación la escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede ¿qué es una buena educación? ¿lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿no era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación toda nuestra forma de entender la escuela todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos en la vida do Gracias por ver el video 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 Una de sus frases célebres fue Enseñar bien es permitir Que el alumno aprenda de manera rápida Rápida, agradable y compleja Este personaje fallece Una de sus frases más famosa El hombre ha nacido libre Poner en el niño ¿Quién fue? María Montessori Fue la primera mujer En función de los niños En función de sus propias necesidades No es algo que no es algo que el maestro hace Sino que es un proceso natural Que se desarrolla espontáneamente En los seres humanos No es un proceso natural No es un proceso de la mujer ¡Gracias! 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 Aunque día a día nos despertamos y tenemos que enfrentarnos con difíciles realidades Aunque el mundo parece venirse abajo Aunque no se pueda negar la desesperanza como algo concreto Con razones históricas, económicas y sociales Tampoco se puede partir del pragmatismo y el supuesto fin de la historia Y la lucha de clases para decir que no hay por qué soñar Siempre hay por qué soñar Gracias por ver el video La revolución mexicana fue el resultado de una serie de exigencias sociales Que no podían postergarse y por las que grupos y caudillos en varios puntos del país Lucharon a partir de 1910 En cumplimiento a esas exigencias se redactó la Constitución de 1917 Que en su artículo tercero establecía la educación de forma gratuita, obligatoria y laica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la historia de las diferentes experiencias y modelos implementados para consolidar ese objetivo Durante la época post-revolucionario Un periodo fundamental para la formación del México moderno Una vez promulgada la Constitución de 1917 El presidente Carranza emitió leyes y decretos para reestructurar el sistema educativo Desmanteló la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes Para que sus funciones quedaran a cargo de los ayuntamientos y gobiernos estatales Como gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza había tenido la experiencia de que la educación funcionaba muy bien En manos de los ayuntamientos y pues apoyó esta moción Esto causó un desastre, por lo menos en el Distrito Federal Porque las escuelas fueron incapaces de sufragar los gastos Porque muchas escuelas cerraron, a los maestros no se les pagaban Hubo una gran huelga de maestros En fin, esto fue en el Distrito Federal Hubo otros estados donde la educación funcionó de otra manera Fue una medida que tuvo repercusiones negativas y tuvo buenos efectos Esto obviamente obedecía a un nuevo proyecto de nación Porque hasta la Revolución Mexicana México no había tenido la posibilidad de organizarse Como para repensar y replantear cuáles serían las directrices para una nación Pues por lo menos un poco más moderna que la que había construido el porfiriato Para esto hay que tener en cuenta que la población mexicana a lo largo del siglo XIX Una población rural, una población con niveles de analfabetismo muy muy altos Superiores al 80% Carranza también desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Y para darle un carácter menos elitista Y abrirle a un mayor número de estudiantes Limitó sus actividades culturales Intenta hacer una universidad más práctica No una universidad con un carácter tan humanista como era la de Justo Sierra Incluso carreras como ingeniería, por ejemplo Incorporan estudios petroleros En fin, este tipo de cosas Se abre una escuela de odontología Se abre la escuela de ciencias químicas En fin, se trata de hacer una educación más práctica Y que llegue a un mayor número Venustiano Carranza fue asesinado en mayo de 1920 El presidente interino, Adolfo de la Huerta Nombró a José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional de México Quien restituyó funciones y dependencias Reincorporó a la Escuela Nacional Preparatoria Y acuñó el lema Por mi raza, hablará el espíritu En octubre de 1920 Vasconcelos publicó su proyecto de ley Para la creación de la Secretaría de Educación Pública La propuesta fue aprobada por el Congreso un año después Y él mismo quedó al frente de la recién creada institución Con esta secretaría Si se inicia un proyecto mucho más sólido Más viable Se empiezan a canalizar recursos cada vez mayores Y a cuya iniciativa se deben Acciones de la importancia de la cruzada por la alfabetización En virtud de la cual Que era otra de las lagunas enormes Del proyecto educativo Se fueron a preparar maestros Para atender a una enorme masa Que estaba carente de educación Y que no tenían un magisterio preparado para ello A estos alfabetizadores A los maestros que voluntariamente salían a buscar a quien alfabetizar Digamos Por un gran temor que había todo aquello que sonara como una acción federal Se tenía el recuerdo todavía Y bueno, en muchas comunidades En muchos pueblos aislados Digamos A lo mejor ni siquiera había llegado la noticia De que ya no había revolución De que ya no había grupos levantados en armas De que ya no estaba el gobierno haciendo la leva Que era uno de los grandes temores en el campo Había una gran desconfianza Un gran temor de todo lo que sonara a federal Y bueno, no entendían En muchas comunidades Entre muchos grupos No entendían de qué se trataba esta campaña alfabetizadora Y cuando sí lograban los maestros Convencer a los grupos de alfabetizarlos Las dificultades eran muchas Los campesinos pues tenían trabajo todo el día En la noche Cuando tenían tiempo para asistir a estas reuniones alfabetizadoras Bueno, no había luz Tenían que improvisar con lámparas de petróleo Con velas Ya estaban muy cansados En fin, era difícil acceder a los lugares de alfabetización Yo podría decir que realmente Llegaron poco las campañas Como campaña alfabetizadora La escuela rural, la casa del pueblo Todo esto sí se expandió más Pero ya como campaña Bueno, el resultado incluso fue muy pobre La visión educadora de Vasconcelos Provenía de experiencias personales De su participación en el Ateneo de la Juventud Y sus lecturas de los clásicos griegos Las ideas filosóficas de Friedrich Nisch Y las políticas de Máximo Gorky Entre otros pensadores Los talleres gráficos de la nación Pasaron a depender de la SEP Y se publicaron obras fundamentales De la literatura universal Además de libros técnicos Que servirían de apoyo a los docentes Vasconcelos También impulsó una política cultural Que incluía la música El teatro y la pintura Invitó a Roberto Montenegro Diego Rivera David Alfaro Siqueiros Jean Charlotte José Chávez Morado Y varios artistas más Para que pintaran sobre los muros Del recién inaugurado edificio de la SEP Y los de la Escuela Nacional Preparatoria La prensa de la época Cuando se acerca un periodista A hablar con uno de los diputados del Congreso Que aprobó en lo general y en lo particular La creación de la Secretaría de Educación Pública Y preguntó que qué se podía esperar Para las poblaciones indígenas de nuestro país A partir de la creación de la SEP Y este funcionario contestó Casi literalmente Lo voy a citar Pues ahora sí Nuestras poblaciones aborígenes Podrán finalmente incorporarse a la cultura Esto me parece muy interesante Porque evidencia El hecho De que el proyecto educativo De la revolución Fue un proyecto Que no tomó en consideración Las enormes diferencias étnicas Regionales y sociales Que hay en México Y se trató de amalgamar Bajo un solo criterio Y bajo una sola estrategia Algo que resultaba Ha resultado Hasta la fecha Imposible Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles Entre 1924 y 1928 Se modificó la política educativa Y en las escuelas primarias Se aumentaron las actividades manuales Y corporales La nueva pedagogía Impulsó el ideal callista De unir el estudio Y el trabajo El niño Debería aprender haciendo Mediante labores en el taller El campo o la parcela El gobierno de Calles Preservó muchas de las cosas Que hizo Vasconcelos Incluso varias de las obras clásicas Todavía no estaban editadas Estaban en prensa O estaban programadas Y salieron durante el primer año Del gobierno de Calles Pero fundamentalmente La labor editorial de Calles Sí dio un gran sesgo Y tuvo un carácter Eminentemente popular Sí, lo que publicó Calles Fundamentalmente Fueron folletos instructivos Para la población Para los trabajadores Desde un principio Calles dijo Que la preocupación De su gobierno Iban a ser Las masas campesinas Y rurales Bueno, el mundo rural Tenía la preocupación De hacer de México Un país económicamente independiente Que se parara en sus propios pies Para contrarrestar Pues el efecto de Estados Unidos Entonces su gran preocupación Fue formar a los campesinos Entonces echó a andar Estas escuelas Las escuelas centrales agrícolas Impulsó la escuela rural Todo lo que había comenzado Vasconcelos En realidad Continúa Aun cuando con un sesgo Pues mucho más práctico Con una orientación Diferente De todas maneras Se amplía esta obra De educación rural Durante el gobierno de Calles También se le dio seguimiento A la salud psíquica De los alumnos Se alentaron Los experimentos psicológicos Para probar La inteligencia De los indígenas Y se creó La casa Del estudiante indígena La secundaria Y las escuelas técnicas Se convirtieron En una alternativa Para los alumnos Que concluían la primaria En 1929 La Universidad Nacional Obtuó el estatuto De autonomía Y quedó establecida Como Universidad Nacional Autónoma de México Al comenzar La década De los años 30 Se agudizaron Las polémicas En torno al socialismo En pro o en contra Durante la gestión Del presidente Abelardo Rodríguez Cuando Narciso Basols Fue secretario De educación Hubo manifestaciones Públicas Que pugnaban Por reformar La enseñanza laica Y darle un sentido Socialista Particularmente Durante la segunda Convención ordinaria Del Partido Nacional Revolucionario Realizada En diciembre De 1933 Evidentemente Evidentemente Este concepto De socialismo Era un concepto Muy ambiguo Bastante impreciso Y en mi opinión Pues con poca sustancia De socialismo real Pero claramente Tenía un sentido Tenía un sentido Progresista Tenía un sentido Profundamente laico Y hablaba En el nuevo texto De una educación Apta para la comprensión Racional del universo Y de la sociedad Y esto me parece Que también es muy Significativo Porque pone en claro Un concepto Que de alguna manera Era también Un concepto dogmático La educación en México No la posrevolucionaria Sino desde Cuatrocientos años antes Ha sido una educación Que ha tenido como sustento Una visión dogmática De la realidad Es decir Se trata de una educación Que es una educación En muchos sentidos Metafísica Libresca Repetitiva Y que apela A la participación Del educando En términos De desarrollar Sus capacidades Mnemotécnicas Mucho más En mucha más medida Que sus capacidades Creativas Y que sus capacidades De abstracción Cuando Lázaro Cárdenas Llegó a la presidencia En 1934 Los proyectos culturales Dieron un viraje Al creciente radicalismo Que vivía El mundo occidental El marxismo soviético Estaba dividido Entre el comunismo De Stalin Y el de León Trotsky Que perseguido Se refugió en México En 1937 Gracias a las gestiones Del pintor Diego Rivera Quien logró Que el presidente Cárdenas Le diera asilo político Al mismo tiempo La iglesia Conminaba A todos los católicos Para que impidieran Por cualquier medio Que se estableciera Y difundiera La enseñanza socialista Lo que yo le puedo decir Es que eso No lo podría yo decir Como un logro De Cárdenas Al contrario Yo creo que El logro que hizo Cárdenas Es multiplicar Las escuelas En el campo En todas Escuelas rurales Que vemos todavía Algunos edificios Por todo México Fue idea de él Realmente Cárdenas Se ocupó mucho Del campo Que era tan importante Porque México Entonces era Un país rural Los planes de estudio En las escuelas Normales y regionales Incluían el socialismo Científico Y la historia Del movimiento obrero En las primarias Y secundarias Los programas Seguían el modelo De la Unión Soviética Y se buscaba El contacto De los estudiantes Con los centros De trabajo Y organizaciones obreras Para darle a conocer A los jóvenes Los esfuerzos Nacionalistas Del gobierno Con la creación En 1936 Del Instituto Politécnico Nacional Para la formación De profesionistas En carreras Vinculadas Sobre todo A la tecnología Y la ciencia Cárdenas Le dio un impulso Decisivo A la educación Media y media Superior A mí me parece Que la creación Del Instituto Politécnico Nacional Fue de la mayor Importancia En el sentido De que abrió Un espacio Alternativo Al de la Universidad Nacional Que es la otra Gran institución Educativa De México Y digamos Tenía ciertas Características Específicas Que siguen siendo La marca Hasta el momento Actual Que es una Educación Como su nombre Lo indica Instituto Politécnico Nacional Que es nacional En primer lugar Y está enfocado Digamos A una educación De alto nivel Pero con orientación Técnica Es un proyecto Que nace Dentro de un Contexto Como de optimismo Como de esperanza Muy enfocado A la construcción De un país Que se va Reconociendo Que sigue siendo Básicamente agrario Porque era un país En el que El sector rural Fue muy importante Sin embargo Se está enfocando Hacia una modernidad Al momento De su fundación El Instituto Politécnico Nacional Estaba integrado Por escuelas De diversos campos Que hasta ese momento Habían fungido De manera independiente Como la Escuela Superior de Comercio Y Administración Fundada En 1890 La Escuela Nacional de Medicina Homeopática Establecida En 1895 La Escuela Superior De Construcción Y la Escuela Superior De Ingenieros Mecánicos Y Electricistas Fundadas En 1932 Y la Escuela De Bacteriología Creada En 1934 Se incorporaron También al IPN Las Escuelas Que Comprendían La Educación Prevocacional Y Vocacional Correspondientes Al Nivel Medio Y Medio Superior El Gobierno A mi cargo Le impartirá Un Franco Impulso Para hacer Que la enseñanza Corresponda A las necesidades Y aspiraciones Legítimas Que tiene El Pueblo Mexicano Con la expropiación Petrolera Se presentó Una situación Muy particular Se habían marchado Del país La mayoría De los técnicos Que trabajaban En las compañías Extranjeras Y con ello Se creaba Una oportunidad Sin precedente Para que la ingeniería Se desarrollara Y consolidara En México No está de más Recordar La nacionalización Petrolera Se iba a requerir De técnicos Expertos Porque buena parte De los técnicos Que trabajaban En las compañías Como el Águila Y todas estas Pues no eran No eran mexicanos Entonces Yo creo que Básicamente Estos dos elementos El control directo Del Estado Por una parte Y por otra parte La necesidad Y conveniencia De fomentar Carreras técnicas Profesionistas técnicos Son las que En el fondo Explican La creación Del Politécnico La Universidad No atendía Algunos campos Disciplinarios Que quedaban Bien cubiertos Con el Politécnico A partir de ese momento Se incrementaron Notablemente Las actividades De exploración Y perforación En las cuales Participaron Egresados Del IPN Particularmente Ingenieros Y técnicos De la Escuela Superior De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica Y de la Escuela Superior De Ingeniería Y Arquitectura Para consolidar El régimen político En marzo De 1938 El Partido Nacional Revolucionario Se transformó En Partido De la Revolución Mexicana PRM Que se integró Con cuatro sectores El Obrero De la Confederación De Trabajadores De México CTM El Agrario Con la Confederación Nacional Campesina El Popular Integrado por elementos De la clase media Como maestros Profesionistas Y otros grupos sociales Y el sector militar Particularmente Los maestros Se agruparon En el Sindicato De Trabajadores De la Enseñanza De la República Mexicana Lo que había Anteriormente Era una fragmentación De organizaciones Magisteriales Que daba lugar A muchísimos Digamos Problemas Suspensión De clases Pugnas intergremiales Etcétera Entonces Fue un proyecto De El General Cárdenas Este Tratar de que El El Sindicalismo De los Maestros Se agruparon En una sola agrupación Pero Aunque él Trató Y hizo muchísimo Porque esto se diera Él Durante su sexenio No se logró Este De hecho La Digamos Consolidación De un sindicato Único Ya se da Durante el gobierno De Ávila Camacho A finales Del gobierno Cardenista El número De primarias Federales Escuelas secundarias Internados indígenas Y escuelas regionales Había aumentado Considerablemente El índice De analfabetismo Entre los mayores De 10 años Disminuyó Del 69% Que existía En 1910 Al 51% Los programas De la CEP Servían de norma En casi todos Los estados Los textos escolares Y publicaciones Oficiales Hablaban de justicia Social Y las series CEP Y CIMIENTE Exaltaban valores Como la cooperación Y la lucha de clases A partir de 1938 Y ante la amenaza De una guerra mundial Cárdenas Frenó Su política radical Aunque fundó En Morelia Michoacán Una escuela Para albergar Y educar A los niños españoles Que llegaron al país Como refugiados De la guerra civil Y la idea De educar Al pueblo De México Con una visión Socialista Que me parece Que era una iniciativa En contra De todavía La tradición Eclesiástica Católica Que tenía La educación En México Entonces ahí La idea De una educación Científica De una educación Laica Y de una educación Socialista Bueno Era una Era una idea Perfectamente Coherente Con la política Cárdenista Y con ese carácter Jacobino Que tenía El gobierno De Cárdenas Pero Las circunstancias Internacionales Cambiaron Y El énfasis De la política Económica Cárdenista Que estaba centrada En el sector Primario De la economía En esta coyuntura A la que me referí Pues dio un vuelco Y un viraje Y entonces El interés Se centró En El sector Secundario En febrero De 1939 Cárdenas Creó el Instituto Nacional De Antropología E Historia Y nombró Al arqueólogo Alfonso Caso Como su primer director Con el tiempo El INA Se consolidaría Como una de las Instituciones académicas Y científicas Más importantes Del país Desde entonces Se ha dedicado A la investigación Conservación Y difusión Del patrimonio Cultural mexicano Al terminar El periodo Presidencial De Lázaro Cárdenas México Era un país Mayoritariamente rural Con una población Aproximada De 20 millones De habitantes Que empezaba A cosechar Frutos En su estructura Económica Y social Pero que todavía Vivía momentos De tensión Política Derivada De las reformas De su gobierno De las normas De las reformas De las reformas De las reformas Los heps No, no, no No, no, no